Hola, soy Jonás, codirector del Santuario de Animales del Hogar Provegan y quiero explicarles de qué se trata la operación Traerles a Casa. Todavía hay habitantes en Madrid que esperan venir. En verdad, la mitad de los habitantes aún no están en el nuevo santuario. Lo que queremos hacer es reunirlos con su familia. Para eso, hemos coordenado un cuadro para poder comprender mejor cómo es esta operación. Y es de esa forma que yo les voy a explicar rápidamente. Aquí podemos ver el nombre de los habitantes que todavía no están aquí y que falta traer. De esta manera, les hemos seleccionado en pequeños grupos para repartirlos en los vehículos más apropiados de acuerdo con sus características personales y intentar reunirlos en grupos de amistades para que su viaje sea más tranquila, con menos estrés. Por ejemplo, en la Vega Van, que es como llamamos a nuestro vehículo especial de traslado de los habitantes, vamos a traer en este viaje Rapunzel y Amadeo. Pero para eso, hay un número en rojo aquí, que es un condicionante. Los condicionantes son las tareas pendientes que faltan para que este viaje sea posible. Y en este caso, el número tres es la base de la Valle de los Cerdos, que para ello todavía falta recaudar 1.600 euros. Otras tareas, pues ya tenemos todo el material, nos falta el trabajo. Nos falta el trabajo que los voluntarios van a hacer cuando vengan aquí. Los vehículos se reparten básicamente en el vehículo grande y en la Vega en Forgo, que es la furgoneta del santuario, también preparada para atraer los habitantes. Intentamos hacer con que los reunamos de manera también que sea el mínimo de viaje posible, para que entonces disminuyamos los costes. Muy importante es que la fecha límite es el día 15, que ya se está acercando. Pero necesitamos traer a todos, porque el día 15 entregamos la finca de Madrid y no hay vuelta atrás. Pero ellos ya tienen un hogar, ya tienen su casa, que es de aquí. También tenemos que reunir el dinero necesario para los costes de viaje, básicamente, pues el carburante. Y aquí, como podéis ver, está todo dividido de acuerdo con el tipo de vehículo y los costes. El total de los costes de viaje amontan cerca de 1.462. Más, los costes de las tareas pendientes, de cerca de 1.650 euros, tenemos que recaudar cerca de 3.100 euros. Eso solo será posible con la ayuda de todos. Los que vienen aquí y los que pueden desde casa ayudar de forma económica, financiando este proyecto, que es realizar el sueño de los animales que todavía no están aquí, reunirles con su familia y darles las mejores tierras que cualquier animal podría jamás soñar. Contamos con vosotros.